Melodías románticas Para todos aquellos Que sentimos El verdadero amor Inconfundiblemente Los Belcus De Telvino Mendoza Cantando Rolly Y Tony Mendoza Tu fuiste Mi gran amor Yo no se Que te paso Ahora triste Por siempre estaré Sin tener Tu querer Vuelve a mí Por favor Si tú regresas Amada mía No te arrepentirás Se supone que estás seguro De tus palabras No ilusiones Aquella mujer Que nuevamente Va a confiar en ti Espero que no te arrepentirás No te arrepentirás Ven a mí Ven a mí Que te esperaré Vuelve a mí Que te esperaré Tú fuiste mi gran amor Sé que me quieres tú Vuelve por favor Más arrepentido estoy Tú fuiste mi gran amor Sé que me quieres tú Vuelve por favor Más arrepentido estoy En la alegría del pueblo La felicidad de todos Arriba lo nuestro Lo bailamos Lo gozamos Esa vueltecita No vamos Por todo el Perú Malmén Chamaya Y la señora Luisa Valdivia Cariño Eso Vamos chiquita linda Mueve cintura Mueve cadera La colita La colita La colita